Con la presencia del último convocado, Valdo González, la selección chilena comenzó su trabajo con miras al inicio de las clasificatorias al Mundial de Brasil 2014. Pese a las bajas de Alexis Sánchez y Pablo Contreras, existe confianza por parte del plantel en que se podrán sumar puntos ante Argentina. Ambiente tranquilo y con menos efervescencia en las afueras de Juan Pinto Durán, donde como ya es costumbre la selección realizó su primer entrenamiento con puertas absolutamente cerradas. Eran no más de 10 personas, en su mayoría fanáticas de Alexis Sánchez, las que esperaron en vano poder tomarse una fotografía y saludar a su ídolo. Ambiente que solo despertó con la llegada de Arturo Vidal y de Mauricio Pinilla, últimos jugadores en incorporarse al trabajo de La Roja. En este marco, los dirigidos por Claudio Borghi realizaron su primera práctica sin la presencia en cancha de los descartados Alexis Sánchez y Pablo Contreras, este último chequeado por el cuerpo médico. Bajas que de todas maneras, a decir del capitán Claudio Bravo, no debieran perjudicar las opciones del equipo. Se resiente en parte, pero también nosotros no queremos solamente pensar o sentir que solamente dependemos de algunos jugadores, sino que la gran base nuestra es el complemento grupal. El arquero y seguro titular prefirió dejar de lado cualquier tipo de polémica en relación a las palabras de Johnny Herrera, quien reclamó un puesto en la selección. Cada persona tiene su pensamiento y tiene derecho a decir lo que quiera delante de un micrófono o de una pantalla. Chile debutará este viernes en Buenos Aires ante Argentina, duelo programado para las 20 con 10 horas. El segundo compromiso clasificatorio lo sostendrá el próximo martes a las 19.45 horas frente a Perú en el Estadio Monumental. Hora 20. La noticia la mostramos tal como es. A partir del 12 de octubre a las 20 horas.